...el sol a los estudios de Radio Rivadavia en esta tarde tan impactante. Bavi Echecopar, ¿cómo estás? Bavi, bella tarde, qué gusto estar con vos. Qué gusto estar con vos, Nelson. Te escuché en la cobertura, maravilloso. Qué raro. Gran trabajo del equipo de producción, gran trabajo del equipo de producción, que además consiguió la denuncia, así que es un fenómeno este equipo de Rivadavia fenómeno. Sí, trabajan muy bien los chicos. Igual hablé con una persona que está al lado pegado de Alberto Fernández. Sí. Recién. Adelante de subir a la tarde. Y dice que está... Dice que es falso, él dice que es falso, ¿no? Sí, contando las horas para hablar con el juez y contar todo lo que sucedió. Sin duda, sin duda. Yo te digo lo que me pasa a mí con Alberto Fernández. A ver. Lo digo por lo dicho público. Alberto Fernández es un mentiroso. Sí. Entonces yo no le creo nada a este individuo. Lo digo más allá de lo que sea después frente al juez. Tiene en su desfavor, tiene un problema, es un mentiroso. Lo he dicho cuando era presidente, ¿eh? Y digamos, es tan fuerte que jamás se animó a refutármelo, porque es una cosa que yo lo he dicho con los sellos. Yo es una de las personas decepcionadas y engañadas por este mentiroso, hipócrita, inmoral y pusilánime, que desgraciadamente fue presidente de la Argentina, ¿no? Así que dirá lo que tenga que decir, ¿no? Realmente, ¿no? Pero esta es mi postura. Yo no le creeré nunca más nada a este señor. Bueno. Nunca más nada. Esta persona ha llegado a Alberto, que estaba con él, pegado con él. Sí, sí, sí. Te voy a contar cómo fue. No, y además te lo agradezco mucho porque además vos estás contando lo que dice él. Quiero decirle una cosa a la gente que no se equivoque. No es Bavi Echecopá que está defendiendo a nadie. Él está diciendo lo que le dice esta persona a Alberto Fernández. No, es periodismo del más puro. Totalmente. Lo llamé a Alberto Fernández. Y otra persona dijo que Alberto está muy mal, que no puede hablar. La versión de esta persona intermediaria, que estaba ahí, me dijo, mira, habla con Vilma Ibarra, si querés, que estuvo 14 años con Alberto. A ver cómo es con... No, está bien, no tengo que hablar con nadie. Pero la realidad es que Fabiola le dijo, menos mal que lo hice escuchar a su vida como testigo, ¿no? No grabo las conversaciones yo. Pero dice que yo... No, claro. Le dijo, yo no me voy a ir de esta sin plata. Me están ofreciendo mucha plata para la miniserie. Creo que me habló de 3 millones de dólares. Y yo me tengo que salvar con el chico. Esa es la versión de la persona que estaba al lado de Alberto. Claro, claro, claro. Pero yo le dije, mire, yo... Ah, dice, y vos lo castigaste mucho, Alberto, pero él te quiere. Bueno, muchas gracias. Le digo, mira, yo no pego debajo de la línea de cinturón. En este momento, estoy investigando, ¿qué pasó? No, 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 es un tema personal. Pero es un tema de la nación, también, plata de la nación. Es claro, por supuesto. Entonces, ahí va la bomba. Me dijo, esta es una operación del grupo Clarín. Ah, sí, sí. Porque esto lo hizo Saboya. ¿Sabés qué me hizo acordar a mí? Ah, a vos también, a vos te consta esta versión, entonces. No, pero lo sé. Mira, Claudio, en el 2000, allá 2004, 2005, denunció a Alberto Fernández por el tema de Piccolotti. Sí. Claudio la pasó muy mal. Muy mal. Porque Alberto Fernández operó contra él y la jefe de gabinete de una manera fenomenal. Y a Claudio lo corrieron de varios lugares, en esa época del kirchnerismo. Por supuesto que tenía razón. Sí. ¿Te acordás cómo terminó eso, no es cierto? Sí, sí, claro. Sí, claro. Un hombre violento, ya lo hemos visto, ¿no? Con aquella agresión en el bar y demás, ¿no? Digo, para poner el contexto de lo que él después hará como su defensa, ¿no? Por supuesto. Yo luego lo que le dejé dicho a Fernández fue que yo sé lo que debe estar sintiendo él, porque a mí el kirchnerismo me lo hizo cuatro años. Por supuesto, nada más que era falso, obviamente. Era falso, claramente. Claro, Nelson, pero yo sé la forma. Pero además, le dije que a lo mejor era fuego amigo, porque al salir en contra de Maduro, porque vos podés pensar entre ellos cualquier cosa, porque se están matando entre todos. Totalmente, por supuesto, por supuesto. Ahí hay un tema, es que habló el abogado de los dos. Sí. El abogado de los dos da fe de lo que cuenta Fabiola. Y además está en las evidencias de los teléfonos. Y lo que recién Ignacio Orteli nos acaba de contar, que empieza a hablar la gente de la Quinta de Olivos. Claro. Realmente. Para poner el contexto al margen de la Quinta de Olivos. Esos cuatro años fue el conventillo de la Paloma, la Quinta de Olivos. Ah, mami. Pasó la... Mirá, la Fiesta de Olivos, el elemento que, por eso yo soy tan duro con este individuo, porque en la Fiesta de Olivos, si vos te acordás, Fabi, cuando él hace el descargo, él dice, yo, dice, no cometí un delito, soy un inmoral. Hay que decir, yo cometí una falta moral, soy un inmoral, Fabi. Hay que decir eso. Bueno, lo que pasa con Alberto es que las veces que yo he hablado, es un tipo que lo vivo diciendo, es maravilloso, porque en dos palabras te convence. Absolutamente. Pero no tiene ningún problema en ponerse a tus pies, tirarse como felpudo, llorar. Pero... Es increíble, empezás queriendo averiguar algo periodísticamente y terminás teniendo de lástima. No. Pobre hombre. No. Fue víctima de todo el mundo. Fabi, te demoro dos minutos más. No me demorás, es muy interesante hablar con vos de esto. Cuando él tuvo esa actitud crítica al kirchnerismo, él vino con nosotros el día de los tantos que estuvo, el día que lo procesaron a Vudú, que el hijo lo procesó a Vudú. Entonces, hacíamos bella tarde, y estaban a las cinco y media de la tarde, y salió el comunicado, estamos hablando de eso. Entonces, dice Alberto Fernández, ¿me puedo quedar a ver la información de lo que viene? Y entonces, en la información, estaba Ignacio Otero y estaba Nicolás Viñasqui, que dieron todo. Se quedó una hora, una hora y media. Y terminó diciendo, ¿cuánto le agradezco que me hayan dejado de ver? Hoy se ha hecho justicia frente a este infame delincuente de Vudú. Y después, vos lo vís, en mi programa, Alberto Fernández dijo que, dijo, Cristina Fernández de Kirchner va a salir de su presidencia con dos manchas, textuales prácticamente, Vudú y Nisman. Cuando yo la vi, estando al lado de Cristina, te podés imaginar, dije, pero qué barbaridad. No, es capaz de metamorfosearse. Había una película de Woody Allen, ¿te acordás? Selly. Selly. Sí, exactamente. Por eso te digo, estoy a favor, por supuesto, de la mujer de Fabiola. Creo que también hay otra cosa que tenemos que aprender, que no cualquiera es primera dama. Y que, ¿entendés? No porque entra alguien a vivir a la quinta con vos, pasa a ser primera dama. No para ellos, para nosotros. No podemos dar el título de primera dama a cualquiera que pernocte a la quinta o que aparece como pareja de. Creo que vamos a tener que empezar a pedir casamientos, requisitos y papeles firmados, porque esto es de andar regalando a los primeras damas, así como primer hermano, primer primo, primer amante, ¿no? Ahora, sí, no, claro, ahora, yo creo, es muy interesante lo que vos, Cristina, acaba de plantear, en cuanto al fondo que plantea, ¿no? Lo hablaba hoy con Cristina, y lo hablamos contigo más de una vez, me acuerdo, en los pases, por lo menos tres. A propósito de mi ley y todo eso y demás. No existen personas que en la vida pública son buenas personas y en la vida privada son malas personas, no existen. No, por lo general, te vuelvo a recitar a Wimpy, todo aquel hombre que esté conocido por pedante, por adulón, por falsante, a todos lados irá, de todos lados saldrá como rata por tirante. Sí, sí, sí. En nuestro ambiente, en nuestro ambiente, cuando alguien no se lo quiere, es como un común denominador, no lo quiere nadie, ¿viste? Así es. Cuando te dicen, ese tipo es una porquería, lo dicen todos, no es que lo dice uno porque está maltratado. Claro, claro. Y en la política pasa más o menos lo mismo. Igualmente, se vienen momentos muy desagradables para él y mucho más desagradables para nosotros, porque no coleccionamos más que decepciones de los que pasaron, ¿no? Totalmente, totalmente. Y, por supuesto, va bien, pos de este doble estándar, ya han pasado tres horas de esta denuncia, ¿no? Sí. El silencio de la mayoría de los integrantes de los colectivos femeninos del kirchnerismo es estruendoso. Bueno, realmente yo esperaba ver a esas caseras que andan en bolas, rompiendo todo. Pero debe ser porque la intendente de caseros, que es la que las maneja, Mayra Mendoza, está... De Quilmes, de Quilmes. No, no, perdón, Mayra no, Mayra no, me rectifico. No, no, me rectifico. La de caseros se llama... Mariela Fernández. De Moreno. De Moreno, que es la que maneja los grupos de tareas, ha ido a México con Cristina, debe estar descansando con el cambio de horario. Pero ella las maneja, así que hay que preguntarle a Mariel, que además, te cuento como pastillita, que Mariel fue la que le inventó la primera mentira a Alberto cuando disfrazaron al Brian con la gorrita de la vuelta. Y que Alberto apareció diciendo, hijo, ya no te van a echar más de ningún lado. Te acordás, te acordás, te acordás. Esa payasada, bueno, esa fue Mariel, la Mariel, un bastión de la plata de la agrupación Evita y de toda esta gente, ¿no? Pero bueno, de a poco se va descubriendo todo. Yo creo que en cuatro años de democracia podemos saber muchas cosas. No, uno se estremece, porque, ¿sabés? Dice Babi, en manos de quienes tuvimos, mami. Bueno, cuando te enterás en manos de quienes tuvimos, te das cuenta por qué estamos como estábamos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y ahí le levantamos un poco la espada al león, que uno lo mide con mala raza como el peor del colegio, pero no tiene nada que ver en todo esto. Por supuesto. Si hay algo valorable, y ojalá, cuando de cuatro años sea reelecto o no sea reelecto, y más que uno diga, miren, hay un hombre que dijo la verdad. Después se equivocó, esto, aquello y demás, no ocultó nada. Y te voy a decir, ni siquiera en lo que es su vida privada, con esto de Juito González y demás, que él podría hacerle... No, no, inclusive que no se colgó del error del otro. Pero imagínate Cristina en esta postura, con mi ley, lo despedazaba. Uno lo puede criticar, puede decir me gusta o no me gusta, está claro, pero es como tal. Y otra cosa. Ojalá no lo pierda nunca. Otra cosa para cerrar, si Cristina un día dijo, en mención a Alberto, yo puedo mostrar mi celular. Claro, claro. Quiere decir que Cristina sabía que le estaban pegando a Javiola y no dijo nada. Pero, ¿vos te parece que Cristina, que sabía lo que tenía el celular de Alberto Fernández, no sabía esto? Por eso. Esto que está contando Ignacio Orteli, que acaba de contar inmediatamente ante el pase, que habló con fuentes de empleados de la Quinta de Olivos que confirmaron esto. ¿Vos te crees que Cristina, Cristina? Por eso esto abre todo un camino de complejidad. ¿Vos te crees que en el gabinete no sabían esto? Bueno, en la Quinta de Olivos cuando vos llegabas, yo fui dos veces. Te cuentan todos los custodios, los muchachos de Granadero. Todos, saben todos. ¿Cómo tenían que mirar para abajo cuando llegaba Cristina? La droga en la casita de la entrada con los camporitas. Se sabe todo, ¿eh? Mirá que uno no lo cuenta porque, viste, normalmente los chorros, los delincuentes, todos estos, no dejan recibo ni fotos. Totalmente. Pero la gente que los cuida te cuentan todo, la gente del servicio. Claro. Por supuesto. ¿Quién? El médico. Insisto que esto además surge, Bavi, ya lo vas a hablar con las chicas del equipo, porque están las evidencias, porque este es el tema, en el teléfono de la secretaria de Alberto Fernández. Es decir, no es que surja una cosa. Las fotos y las evidencias y los mensajes están en el teléfono de la secretaria de Alberto Fernández. Ah. ¿No? Ese es un puesto de evidencia muy importante. No es que vos decís, bueno, mirá, porque por supuesto, esto que vos sufriste, cualquiera puede hacer una denuncia con mentira. Acá hay un elemento muy importante, por eso fue un gran logro, y decir a los chicos que te lo pasen ahí, el documento de Ercolini, que lo consiguió la producción del programa, porque ahí está claramente que él la escucha a Fabiola, que le dice, desarchive esas fotos y demás que están en los teléfonos de María Cantero. Lo autoriza a desarchivar eso, es muy importante eso. Hay que preguntar qué marca de teléfono usan, que en los servicios no se lo habían visto. Porque a nosotros nos ven todos. Qué raro que nos vieron en el de Fabiola esto, ¿no? Extraño. Debe ser un buen teléfono. Esto que vos decís, con ironía, por eso marca, digo, y escúchame, ¿cómo es esto de los silencios que operaron en todo? O como dice, o esto lo sabían dos personas nada más, por favor. No, pero bueno, a ver, conocemos los balijeros, las balijeras, conocemos todo eso. Que nosotros no hablemos, a veces uno ni ganas de ir a tribunales tiene, pero, y encima te provocan, y no es extorsión, pero uno tiene prudencia y no habla. Así es. Todo esto que aparece lo sabemos hace cuatro años, pero no hay pruebas, y sin pruebas no podemos decirlo. Ahora cuando aparecen las pruebas, ratifican todo lo que sabemos. ¿Te acordás la denuncia de Yanola, la primera que la hizo? Sí, sí, claro. Fabiola. Gracias. Bueno, sí, preguntaba quién era. ¿Cómo te va, Nelson? ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? No, ¿sabés qué me quedé pensando yo? La unidad médica presidencial. ¿Qué hizo? Bueno, por supuesto, no lo sé, no lo sé si la atendió, no la atendió, eso no, son muy buenas preguntas. Surgen muchas preguntas aquí de sospechas de complicidades, de silencios cómplices. Yo te digo una cosa, Nelson, no pienses que va a estar eso anotado, porque una vez, jugando al truco en fechoría, Alberto Cortés, Rolo Puente, Gerardo Sofovich, y Menem, con un plato de cocaína en el medio de la mesa, Alberto Cortés se pasó de mambo y tuvo el problema de carótida, que lo llevaron a la quinta y le armaron una unidad coronaria y nadie se enteró, pero era por exceso de merca y lo escondieron en la quinta. Entonces, estas cosas las sabemos, porque me lo contó Fechoría en el momento, pero después se oculta, ya pasó, murió en todo, no importa, hagan de cuenta que es una negrita, pero el servicio médico de la quinta tiene prohibido todo este tipo de cosas. Es muy buena pregunta, Fernanda, insisto, el tema de los silencios cómplices es muy fuerte, el tema de lo que ella cuenta, que le dice a Elizabeth Gómez Alcorta, me pasa esto, le dice a Elizabeth Gómez Alcorta, me pasa esto, me pasa el niñazón, genera un impacto fenomenal. Y también habla del entorno de Alberto Cafierito y todo, que ven a una mujer golpeada y no la defienden. Totalmente, totalmente, por eso digo, realmente atenti con esta doble conducta del kirchnerismo, atenti con esto. Un abrazo, gracias Nelson. Alegría compartir este pase fenomenal contigo, Bavi, con todo tu equipo. Un abrazo grande, gran programa. Adelante, chau, chau.